Con puro cuerno de chivo Batuca y lanza granadas Ya aumentaron esos viajes Ahora pasan toneladas Para la ciudad de Chicago También Las Vegas, Nevada Con su cinturón piteado De botas y con sombrero Por todo ser respetado Porque no conoce el miedo Lleva tatuado a mal verde Y la santa muerte a un lado Le compuse este corrido A un hombre que es afamado Siempre me gustó su estilo La forma en que me ha tratado Cuando quieran conocerlo Guerrero es su lindo estado Le compuse este corrido A un hombre que es afamado Siempre me gustó su estilo La forma en que me ha tratado Cuando quieran conocerlo Guerrero es su lindo estado Ya me despido de ustedes Disculpen lo mal cantado Componiéndole estos versos Los grandes más respetados Con puro grueso calibre Por todos son admirados